oye por algún o tiene el café o tiene el café malo o cuando ya tú llega la intimidad pero tú no era carla en las redes sociales está en diario libre la noticia los invito a que vayan ya mismo a nuestro en vivo del gusto de las 12 en nuestro canal de youtube suscríbanse activen la campanita de notificaciones e interactúen con nosotros con todo el gusto el gusto de las 12 gracias adelante catherine améstica señores una abogada de los ángeles ofrece una recompensa a quien le encuentre pareja pero ella dijo no tengo pareja no tengo novio no tengo una es una chama de 35 años yo no tengo nada no tengo pareja no puedo tener suerte en el amor estoy seca necesito que mis amigos le dijo a sus amigos le dije a mis amigos que que por favor me consiguiera no tiene venta ella porque está dando una recompensa que le consigue un marido y está bien por algún lado yo no había visto ese número mil dólares a la persona que le consiga a su futuro esposo ella por algún lado está ligueando y un hombre dame cálculo y yo me canso con ese hombre le pago cinco mil dólares y cuidado tiene que tener problemas tiene que estar dice que bonita no si yo vi las fotos ahora algún lado está ligueando está loca oye por algún lado que tiene el café o tiene el café o tiene el café malo o cuando ya tú llega la intimidad pero tú tú no era carla pero es carlos por algún lado y un fallo hay un fallo y bonita mira una rubia bonita buscarlo en las redes sociales está en diario libre la noticia mira mira abogada 35 años ahora no cuando viene a ver difícil cuando viene a ver tú le dices bueno díaz mejor y cabo es loca eso es cuando viene a ver tóxica ella abogada muy bien pero cuando se ve dos tragos se se pone para los comentarios son los lindos de la publicación ahorita 8 29 9 4 7 9 6 20 nuestra línea internacional 1 8 6 2 3 20 0 0 7 5 y totalmente libre de cargos al 8 0 9 200 19 4 7 esta noticia de catherine me causa mucho me causa intriga porque una mujer preparada una mujer bonita tiene buen tamaño joven joven algún maco tiene que tener que nadie le hace caso será que fue al codop si cuando viene a ver que ella te dice mira yo sí que tú sabes que una vez oíganse esto está vencilla seguro enamorado enamorando una promotora una promotora entregada hace cuánto tiempo fue eso 2009 eso abunda verdad que la tipa no encontraba como rebotarme y medio mira yo sufro esquizofrenia y yo guau y yo ajá y nada logroso cometido el juidero no logroso cometido la deje de llamar yo lo dije aquí el otro día la deje de llamar a salir huyendo cuando viene a ver esa mujer tiene algún algún maco algún maco real tú sabes que yo conocí el otro día una pareja que ellos se aman eran esposos se tuvieron que divorciar porque él es esquizofrénico y ella no aguantaba eso o sea hay que hay temas hay temas de salud mental y de y o depresión que hay que las personas no lo simplemente la pareja no lo no lo aguanta entonces no es solamente el físico que te ha preparado el dinero hay pico hay condiciones o enfermedades que las personas hay muchas mentes brillantes que son esquizofrénicos sí cancerbero era esquizofrénico quién cancerbero quién era un rapero venezolano muy querido cancerbero y duro no lo conozco yo que soy odiador bueno el cáncer pero es como un remake de calle 13 pero para venezuela si no canta música socialista el cáncer pero como un rap socialista con con temas que tienen que ver con sí pero no como calle 13 bueno yo dije un remake no al contrario sí cancerbero es más duro que calle 13 escribiendo claro bueno 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 hermano hermano es muy fuerte abrazo para todos miren esa noticia de la abogada señores es difícil porque la mujer y no hay forma que le haga un pleito imagínese una abogada que no puede conservar la pareja voy a salir pero me arranca a hablar de premeditación en el negocio y todo toma la mano que tengo a meter presa y si te pasa que te viene esta pero buenas tardes equipo que tenemos estoy indignado ahí como que el cartel vero mejor que calle 13 quien está diciendo es catherine y de verdad hoy no tengo ganas de pelear no tienes que pelear querida simplemente estoy diciendo que este calle 13 de venta es como el tronco al vero tiene razón es como tú dices no es como yo digo te está diciendo es usada la busca los números quien conoce cance de ver y con los de calle 13 quien tiene más números por eso mi amor tienes razón según mi cabeza es así como yo lo dije que hay que hacer ver como un remake de calle 13 que calle 13 se tuvo la pegada que tú también tienes razón mi amor olvido que la verdad que no quiere pelea en alguno y en nuestra banda bueno eso es la buena suerte del teatro tiene la razón cuerpo de yuca en primer lugar residente es el único idealista que no tiene idea y cáncer ver está catalogado como uno de los mejores rateros de habla hispana realmente pero una cosa pero en cuanto a la abogada entonces hasta aquí el no te gustó el día de hoy el gusto el gusto de las dos ¡Gracias por ver el video!